Música Música Este se llama un snow cone, está bien rico para la mujer, está bien dulce, está bien rico ¿Y el rico que lleva? ¿Qué lleva el snow cone? Este lleva Malibú, lleva Blue Cura Cao y poquito Pich Nass, piña y Spray, está bien rico para las chicas Para todas las niñas fresas Todo lo dulce Todo lo dulce Está rico Está perfecto Seguimos aquí desde Agave Música Hola buenas noches amigos, estamos transmitiendo desde Agave Bar, estamos en Live Live Picture Production Vamos a preguntar a mis amigos, ¿cómo se siente en el día de hoy? Muy bien, venimos aquí porque es muy buen ambiente y está muy bien ¿Recomiendas este lugar para algunos amigos? No, si, 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 como no Para toda la raza que le gusta el desmadre Aquí está buenísimo, la pura bandona No hay más, bonito ¿Les gusta mucho la banda? Sí, siempre venimos aquí los viernes y ahora que está mucho mejor Música Música Ah, me gusta porque está bien padre, porque está la banda, está en 727, se tratan muy bien ¿Te recomiendas a tus amigos para que vengan a la Agave? Sí, vengan, vengan, está bien padre Muchas gracias, seguimos con más desde Agave, Rastro Aníbal No hay más, no hay más, no hay más